¿Qué es lo que estamos viendo? Que le dictan desde el Palacio Nacional. Si el presidente dice que la marcha esta del día 19 es un acto disimulado de la campaña de Xochitl, que no se chupa el dedo y que la marea rosa no es más que una careta y que detrás de eso siempre ha estado el PRIAN y todo lo demás, automáticamente el INE dice lo que cueste la marea rosa, que no se sabe porque es una convocatoria en 40 plazas de la República. Bueno, pues esos son los gastos de campaña de Xochitl. Es la primera vez que el invitado a la fiesta tiene que pagar la fiesta y ni siquiera se la paga al que lo invitó, sino al árbitro de la contienda. Eso lo propuso Mario Delgado. De inmediato la señora Tadei le hizo caso. Y Xochitl dice, pues que me la cobren, pero nomás lo que me toca. ¿Quién va a determinar lo que le toca por asistir a una marcha? Que ella evidentemente no puede organizar completa. Si la pudiera organizar estaría mejor colocada hasta en las encuestas. Pero independientemente de ese, digamos, de ese detalle, lo que hemos visto a lo largo de toda esta preparación electoral es que el Instituto Electoral tiene una manga muy ancha para la actividad del presidente de la República. ¿Quieres decir en pocas palabras que Xochitl y Claudia no están compitiendo en condiciones parejas? No están compitiendo en condiciones parejas porque, por ejemplo, la conferencia mañanera es un conjunto de elementos que impulsan la cuarta transformación y todo lo que suene como ella, incluyendo su segundo piso. Entonces, no puede ser que el Instituto Electoral le diga, tiene usted que editar las conferencias. ¿Cómo editas una conferencia que pasa en vivo? Bueno, es que cuando la subes a las plataformas la tienes que editar. Pero como eso es muy complicado, dices, bueno, entonces, que nada más esté un día. ¿Por qué nada más un día? ¿Por qué la tendrías que quitar si no fuera evidentemente favorable o desfavorable para otra tendencia? El Sol tiene aproximadamente 11 años en donde la actividad magnética del Sol aumenta y luego disminuye. Y este ciclo de 11 años es un ciclo que en este momento está cerca de un máximo que se llama máximo solar. Y cuando tenemos estas condiciones de máximo solar, entonces, la atmósfera del Sol lanza muchísimas partículas cargadas que golpean la Tierra y esto puede generar muchísimas perturbaciones en las transmisiones, en los satélites e incluso en las redes eléctricas. ¿Esto podría estar pasando en este momento cuando se manifiesta que es hoy viernes cuando llega con su nivel extremo de nivel 5 o G5? Pues mira, tarda un rato en salir el viento potente del Sol en llegar a la Tierra. Entonces, le toma unos días y se ha venido monitoreando y la posibilidad es bastante, bastante alta. ¿No tiene nada que ver con el calor? ¿Perdón? ¿No tiene algo que ver con el calor? No, yo no creo que tenga que ver para nada con el calor, pero bueno, digo, en la parte de la interacción de la atmósfera del Sol con la atmósfera de la Tierra, pues de repente uno se equivoca. Yo creo que más bien el calor que estamos sintiendo tiene que ver justamente con la cantidad de dióxido de carbono que el ser humano ha estado lanzando a la atmósfera. José, todos los estados en los Estados Unidos, pero no se trata que llegaron a ese punto, José, en el último año. Y hace más o menos como cinco años que están operando por todos los Estados Unidos y tiene toda la razón. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa está operando en seis de los siete continentes. Entonces, son más poderosos, más violentos y no nomás están en el tráfico de drogas, pero también el robo de petróleo en la industria de aguacate, limones, limas, robo de madera, el movimiento de migrantes que están ganando aproximadamente 10 billones de dólares nada más en traficar a migrantes. Solo que es una situación muy grave y no aparte de eso, más relaciones bilaterales contra las drogas no es muy bien con México. Todavía está muy dañado. Antier, este mapa de riesgos, y lo hicimos ante el INE, que era su obligación de hacerlo el INE. Es algo que le había ordenado el Tribunal Electoral, la Sala Superior, dado la violencia que existió en las elecciones del 2021, en las elecciones intermedios pasadas. A raíz de los múltiples casos que ocurrieron, inclusive en algunas secciones simplemente no se llevaron a cabo las elecciones, o no pudieron entrar representantes de los partidos, o hubo una serie de dificultades en la línea de votantes. Estamos hablando, Santiago, perdón la interrupción, estamos hablando del 30% de las secciones electorales en el país. Estamos hablando, se van a instalar 170 mil casillas y fracción. Estás hablando de que hay problemas en cuántas casillas, el 30%, el 25%? En el 30%, mira, cada sección electoral tiene alrededor de tres a cuatro casillas. Entonces, la sección es la unidad electoral cartográfica más pequeña que tiene el proceso electoral. Entonces, estas secciones, que representan tres o cuatro casillas, dependiendo la circunstancia, alrededor de 3 mil electores, más o menos, no son exactos siempre los números, y no lo son porque hay secciones, unas ligeramente mayores que otras. Pero, en fin, más allá de esos números, el 30% de las casillas, o 30% de las elecciones, porque son correspondientes unas a otras, hay riesgos potenciales de violencia. ¿Por qué hicimos este mato? Porque no lo ha hecho la autoridad electoral. ¿Por qué, además, pensamos que era necesario hacerlo? ¿Por qué era necesario establecer una alerta temprana, tanto a las autoridades electorales como a las autoridades del orden público? Es decir, policías estatales, municipales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.